Un parón para el lado Pero hay que bailar, hay que caminar Baile, 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 hay que bailar Hay que tocar las billetas, baile A ver, el que está tocando las billetas va a ser descamequicado Dime, deje de tocar las billetas y baile Si tocas las billetas, te hagas descamequicado Me va a ser el patito y pruébase Eso Vale, vale, eso La única sigue sudando, su paso Eso, un paso, un paso, un paso No, no, uno Se va Oh 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 Gracias por ver el video.